¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayisa y en este video estoy súper emocionada porque les voy a enseñar a hacer un pastel de esta perrita linda llamada Sky de Paw Patrol. Me han estado viendo muchísimo estos videos, así que hoy se los traigo. Y recuerden que en los videos que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla tenemos la receta de pastel de Baking Day. Y también tenemos la receta de nuestro betún oficial de Baking Day para que vayan y lo chequen. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara este padrísimo pastel. Para hacer este padrísimo pastel vas a necesitar un pastel del sabor que tú gustes de 6 pulgadas, 3 bolsitas pasteleras, betún rosa, betún gris y betún blanco. Por último vas a necesitar unas pasitas con chocolate para decorar tu pastel. Vas a comenzar tomando un cuchillito y le vas a quitar las orillas de esta manera hasta que nos quede en forma de platito. Después vas a poner un poco de betún en el centro. Recuerda que en el canal tenemos recetas de betún y también de pastelito para que vayas a checarlas. También le vamos a poner betún alrededor y esto es una capa ligera para quitar todas esas migajas de pastel. Y lo llevamos al refrigerador por 15 minutitos. Ahora le vamos a poner la última capa de betún y esta tiene que quedar súper linda. Y después lo pasamos a nuestro plato, a nuestra base favorita. Y ahora sí lo vamos a decorar. Y vamos a poner nuestros tres colores de betún en bolsitas pasteleras. Y con un palillo lo que yo hice fue hacer el escudo de Sky y lo empecé a delinear con betún rosa. Después para que se viera súper parejito, mojé mi dedo con mi mano súper limpia, hice estos movimientos para aplanar el betún. Y ya solamente lo delineamos con gris y hacemos el logo de Sky. Yo solamente corté la punta de la manga pastelera, no utilicé ninguna duya ni nada. Y por último, con nuestro betún blanco, hacemos estas patitas lindísimas. Ya solamente con el betún rosa vamos a hacer esta orilla y lo vamos a rellenar de pasas. Yo le puse un poco más de betuna en el centro para que se viera más levantadito. Y listo, ya que hayas puesto todas tus pasas, así queda el pastel. ¿A poco no se ve delicioso? Parece un platito para perrito. Quedó súper lindo y aparte es delicioso, mish. Cuéntenme, por favor, ¿qué les pareció? ¿A poco no queda súper lindo este pastel? Y luego con las croquetitas, que buenísimas pasitas con chocolate. Recuerda que si tú haces este video o cualquier otro video del canal, me puedes mandar una fotito que me encanta ver todo lo que hacen. Y mándalo todos a redes sociales. Pero oye, es súper importante que lo hagas con el hashtag de BakingDayChannel para que lo podamos ver y te podamos comentar y platicar y shalala, shalala. Si te gustó este video, recuerda que nos ayudas muchísimo dándole un like, una manita arriba. También compartiendo el video si fue de tu agrado. Y suscribirte si es la primera vez que andas por aquí. No olvides picarle a la campanita de aquí abajo. Para que te aparezcan notificaciones cada que subamos video por aquí. Yo les mando un beso en sus cachetitos. Y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchas gracias. Bye. ¿De dónde salió la natural y fluida? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿De la paleta? Haz más. Compartete más de de dos. Ay, pero todos los ojos me dan. Mola, te empate.